En total 14.425 nuevos bachilleres Egresan de la misión Rivas Productiva en las menciones agropecuaria y construcción En una graduación simultánea que se desarrolla en el territorio nacional El jefe de estado también estará interactuando por medio de videoconferencia Con las vencedoras y vencedores de los 24 estados del país Con este ambiente musical le dan la bienvenida y el recibimiento Escuchemos parte del audio ambiente musical Amarillo es el sol que nace al alba Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla ¡Adiós, pecadores! ¡Adiós, pecadores! Son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino Sembrando por el mañana Mi bandera es orgullo Es un sueño de nuestro mamá ¡Que viva Rivas! ¡Viva los abecedores de la patria! Señoras y señores Y con esa alegría que nos caracteriza Le decimos buenas tardes Sean bienvenidos a este acto de graduación De la primera promoción de bachilleres productivos En el marco del decimosecto aniversario De la misión Rivas A continuación Proyección de video institucional De la misión Rivas Mención productiva Estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura A nosotros nos inyectaron un modelo educativo Pensado por sectores dominantes Para cortarnos las alas Confundir al pueblo Y para mantenerlo dominado La misión Rivas Debe ser una filosofía educativa Para la liberación de un pueblo Para que seamos libres de verdad Si no somos cultos Si no nos educamos Seguiríamos dominados Así que no podemos optar Ni siquiera entre vencer o morir Necesario es vencer ¡Que viva la república! La misión Rivas Es una gran revolución educativa, cultural Para llevar brillo, luz, conocimiento A todo un pueblo Es una nueva historia que estamos construyendo La historia de la patria libre Igualitaria, grande Los excluidos de ayer Somos los protagonistas de la nueva historia Y sin pueblo educado Jamás tendremos patria libre e independiente Vencedores y vencedoras de la luz Sigamos adelante Pensando en grande Y con mucho amor A seguir construyendo La república bolivariana de Venezuela ¡Que viva la misión Rivas! ¡Que viva la cosa! ¡Viva la literatura! Solicitud de conferimiento de títulos Por la vencedora Elena Tobar Ciudadano Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la legislación venezolana vigente Y representando los 14.425 vencedores y vencedoras de la primera promoción de Rivas Productiva Solicito ante usted No se han otorgado los títulos de bachiller de la República Bolivariana de Venezuela Compatriota Elena Tibizay Con el poder que me confiere la constitución De la República Bolivariana de Venezuela Como jefe de Estado, jefe de Gobierno Presidente Constitucional Apruebo Que se le confieran los títulos De bachilleres integrales En producción agrícola y construcción civil A los 14.425 compatriotas De la misión Rivas Que se gradúan como bachilleres de la República Aprobado A continuación, palabras de la vencedora Yusleni Vilches En representación de los graduandos Permiso para retirarme el tapabocas Ciudadanos Nicolás Maduro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Profesor Aristóbulos Isturis Ministro del Poder Popular para la Educación Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria César Trompis Estimada Delis Álvarez Presidente de la misión Rivas Ministros, viceministros y autoridades presentes Facilitadoras y facilitadores Queridos y apreciados compañeros Esta graduación sin duda alguna Representa un acto heroico para todos nosotros Porque en tiempos de asedio Como los que vive nuestra patria con avance Cada avance que logramos juntos Como hermanos, hijos e hijas de Bolívar y de Chávez Es muestra que los venezolanos somos del tamaño de las circunstancias que se nos presentan Sumado al voraz ataque del imperio a nosotros como patria libre Como un pueblo que juró más nunca arrodillarse ante nadie Nos azota una pandemia que nos ha enseñado mucho como seres humanos Y nos ha llevado a una nueva normalidad Para nadie es un secreto que este año ha sido duro Hemos resistido como un roble los embates de una locura desenfrenada De un imperio que le molesta que seamos libres e independientes Como un pueblo heroico hemos soportado arremetida nunca antes vista Y es así como hemos sobrellevado un conjunto de sanciones criminales Que tienen una sola intención Quebrarnos y doblegarnos ante ellos Pero nosotros no somos un pueblo fácil En medio de la pandemia del COVID-19 Han insistido en los ataques en contra de nosotros Y gracias a ese nivel de conciencia que se embrugó Chávez En su amado pueblo seguimos adelante Y hoy estamos alcanzando este logro No veamos este título que hoy recibimos Solo como un logro personal Es un logro de la patria Es un logro del pueblo organizado Que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Hemos alcanzado Y hoy de corazón se lo agradecemos Durante nuestros estudios nos formamos como bachilleres Aprendimos de diversas materias convencionales Pero también aprendimos un oficio Que hoy nos permite tener un sustento de vida Para poder seguir con nuestros estudios a nivel universitario También aprendimos cómo enfrentar una guerra no convencional Plagada de sanciones A cómo defendernos de los ataques imperiales Que quieren ponernos de rodillas nuevamente Aprendimos cómo estudiar en medio de una pandemia mundial Aprendimos a estudiar en la modalidad de educación a distancia Y del programa Cada Familia Una Escuela Sin poner en riesgo nuestra salud Los que pensaban que nos hacían un daño Les decimos que por el contrario Nos han fortalecido como pueblo Como ciudadanos Hoy somos los nuevos republicanos Que tenemos un nivel de conciencia amplio Capaces de saber quiénes son Los enemigos de la patria Somos como Bolívar Seamos como José Félix Rivas No nos conformemos con haber ganado esta batalla Sigamos luchando juntos Hasta ganar la guerra Esa guerra que nos quiere arrebatar Nuestra independencia y soberanía Pero que se ha encontrado un pueblo heroico de pie Porque no podemos optar entre vencer o morir Necesario es vencer Buenas tardes Aniversario y promoción de la misión Rivas Necesario es vencer Parte del lema que han ratificado en estos últimos 17 años Hemos destacado que son 14.425 nuevos bachilleres Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Felicitaciones A todos los vencedores Y a todas las vencedoras 14.425 Compatriotas que se gradúan de bachilleres Integrales En producción civil En producción agrícola y en construcción civil Es la primera promoción de bachilleres de la misión Rivas Dirigida directamente a la producción Ha sido de verdad una idea certera Justa Justa Genial Que la misión Rivas gradúe Forje Bachilleres Venezolanos y venezolanas Para la producción Para la creación económica Para la creación de riqueza Bachilleres integrales Que además deben incorporarse a proyectos productivos En plena forja Y estudio para hacer bachilleres Y deben Crear sus proyectos Sus emprendimientos Sus procesos productivos Estén donde estén Así que Quiero felicitar A la presidenta De la misión Rivas Delis Álvarez Compañera Delis Álvarez Muy importante Estamos cumpliendo 17 años La misión Rivas Fue en el año 2003 Año difícil también Año difícil Como ha dicho Yusleni Margarita Vilches Lidereza Bachiller Quien acaba de hablar Unas palabras Extraordinarias Mensaje Extraordinario Coherente Cohesionado Potente Estamos viviendo Un año 2020 Duro Producto Sabe todo Nuestro país De las sanciones criminales De la embestida Criminal Contra nuestro petróleo Contra nuestra gasolina Contra nuestra refinería La embestida criminal Contra las cuentas bancarias Que nos han robado En el exterior La embestida criminal Contra nuestra patria Las amenazas Pero como dice Yusleni Yusleni Margarita Yusleni ¿Verdad? Yusleni Margarita En el discurso Que nos ha regalado En las palabras En las reflexiones Que nos ha regalado Nuestro pueblo Ha resistido Con un espíritu Heroico Con una conciencia Superior Y yo les puedo decir Finalizando el año 2020 Pueblo hermoso De Venezuela Pueblo heroico De Venezuela Estamos venciendo Y vamos a vencer Todas las sanciones Por la vía Del socialismo Bolivariano Por la vía De la resistencia Heroica Por la vía Del trabajo De la perseverancia Y de la fuerza popular Y por la vía De las misiones Año 2003 Eran muy jovencitos Ustedes Hace 17 años Muchos de ustedes Tenían 11 años 12 15 16 20 años Y miren como La misión Rivas Sostenida Profesor Aristóbulo Querido profesor Aristóbulo Isturiz Vicepresidente Del socialismo Social y territorial Ministro de educación Querido Profesor César Trump Y ministro de educación Universitaria Queridos compañeros Hay que ver La certeza La justicia De la creación De la misión De la misión Rivas La misión Rivas Se creó Como continuidad Necesaria De la misión Robinson En Venezuela Había casi Dos millones De analfabetas Compatriotas Compañeros Amigos Familiares Nuestros Que no sabían Leer Ni escribir Y nadie Había hecho Nada Por ello Había algo Que llaman ¿Cómo es que La llamaban Silvia? Aquí está Mi esposa Silvia Flores Silita Le llamaban Acude Era un Programa Que No alfabetizaba Más de Seis mil Personas Por año La misión Robinson Fue creada Por el comandante Hugo Chávez Con el apoyo Del comandante Fidel Castro Ruz Con el método Yo si puedo De Cuba Método Reconocido Por la UNESCO Y la organización De Naciones Unidas En el año 2003 También Y la misión Robinson En homenaje Al gran maestro Simón Rodríguez Resultó Un milagro Que incorporó A miles Y alfabetizó A millones De venezolanos Para lograr Que Venezuela Se declarara Territorio libre De analfabetismo En el año 2004 Un año después De su creación Dentro de los métodos De educación De la pedagogía De la liberación Aristóbulo Dentro de los métodos De la pedagogía De la educación Popular De la educación Cristiana De la educación Para liberar Al ser humano Y el comandante Chávez empezó A ver Aristóbulo Era ministro Náguara Aristóbulo Era ministro De educación Y el comandante Chávez Con su equipo De trabajo Aristóbulo Dígalo ahí Comenzaron Comenzaron a pensar Bueno Y todo el que se gradúa De primaria Todo el que Aprende a leer Escribir Y saca su primaria Después Para donde va Como que dicen Para donde vas Con esa Con esa patincha Después con esa patincha Para donde coge A Pinky Pinky y Renny En el grupo musical Que nos acompaña hoy Pinky y Renny Nos tienen otra canción ¿Verdad? Bueno Preparan otra canción Pinky y Renny A Pinky Le salieron canas Vale Estás igual que yo Las mechitas Se hizo las mechitas Pinky Para donde van Los que se gradúan Idea fabulosa Del comandante Dijo Si pudimos Alfabetizar Educar Llevar Aulas De clase A los barrios A las comunidades Llevar Facilitadores Educadores Educadoras Facilitadoras A todos los rincones De Venezuela También vamos a poder Ofrecerle Gratuitamente Con calidad Y de libro exceso El bachillerato Para todos los venezolanos Y venezolanas Que no han terminado El bachillerato Que quieren seguir El bachillerato Así que se creó Hace 17 años Un día como hoy La misión Rivas La misión Para el bachillerato Del pueblo venezolano Esa es la verdad Para los que nos escuchan aquí Y nos escuchan en el mundo La misión Rivas Que también llevó La imagen De nuestro gran general José Félix Rivas El mensaje De vencedores y vencedoras No podemos optar Entre vencer Necesario es vencer Dijo Rivas Para la batalla De la victoria Aquel día inmortal Y no solo La misión Rivas La misión Rivas Llevó educación Ha llevado educación Lleva educación Sino que la misión Rivas Lleva Una idea Lleva valores Lleva conciencia Crea conciencia Crea conciencia Despierta conciencia Crea cultura Para forjar un pueblo Consciente Educado Culto Un pueblo libre Que construya Su propio destino Ese es el pueblo Que forma La misión Rivas Un pueblo libre Esa es la verdad Por eso Me alegra mucho Aristóbulo Profe Quisiera que me dieras Algunas reflexiones De esas bien buenas Que tú das Bueno presidente Dígalo ahí Aristóbulo Fíjense La misión Rivas También ha evolucionado Mucho Hoy por ejemplo Se está dando La primera promoción Con menciones Mención de bachilleres Productivos Y a partir de ahora Vamos a abrir Otras áreas Presidente Usted ha dicho Que la salud Por ejemplo Es una necesidad Nosotros podemos Formar técnicos medios En materia de salud Y eso Se prepara la gente Se motiva Para continuar Sus licenciaturas En áreas De especialidades de salud Para nosotros Este es un nuevo paso Importante También presidente Hay que decir Que la producción Ha sido importante En todo el proceso De formación Los compatriotas En la medida En que se forman Han ido produciendo Y es asombroso Como en el proceso En 198 centros Presidente Por ejemplo Han habido Mil 630 Patios productivos Este año 396 hectáreas Fueron cosechadas Por los estudiantes De la misión Riva En este año Y Si usted ve La producción Uno dice 424 mil kilos De maíz 240 mil kilos De ají 120 mil kilos De pimentón 90 mil kilos De frijol 24 mil De lechuga 210 mil De tomate 56 mil De caragota La misión Riva Ha producido Presidente 32 mil 926 viviendas Y tiene en este momento Más de 15 mil En ejecución Más de 15 mil En ejecución Bueno En la medida En que se están Preparando Y formándose Está inspirado En Simón Rodríguez Nada menos Que aprender haciendo Y cumpliendo Una función social Aprender haciendo Y hacer aprendiendo Así es Profe Dígalo ahí Aprender haciendo Y ser aprendiendo Hacer aprendiendo Así es Bueno Que datos tan maravillosos Alfred Nazaret Aquí tenemos Alfred Nazaret Mire Ese muchacho Que está ahí De la cola Cola larga La coleta Es hermano De crianza De Pablo Iglesia Vicepresidente Del gobierno Español Y líder De Podemos Mire Es igualito A Pablo Iglesia Ahí está El coleta Venezolano Bueno Alfred Nazaret Te das cuenta Cómo tenemos Que ir abarcando Más Hay una Venezuela Que construye Hay una Venezuela De fe De optimismo De esperanza Hay una Venezuela Profunda Que no se rinde Hay una Venezuela De las misiones Y grandes misiones Esa Venezuela De verdad Esa Venezuela Que tiene una sonrisa Esa Venezuela Que le pasa por encima Al sufrimiento A la crueldad A las sanciones Esa Venezuela Todos los días Todos los días Construye vivienda Todos los días Produce alimentos Todos los días Atiende la salud Del pueblo Todos los días Estudia Se educa Todos los días Cultiva la cultura Nacional Esa es la Venezuela Esa Venezuela Esa Venezuela Tiene cifras positivas Esa Venezuela Tiene perspectivas De futuro Esa es la Venezuela Del futuro Es una Venezuela Real Que ha sobrevivido La masacre De Donald Trump La agresión De Donald Trump La crueldad De Donald Trump Es la Venezuela De verdad Que tenemos Que visibilizar Porque a veces Es una Venezuela Invisible A veces Ustedes son invisibles Nada más Los veo Cuando venimos A los actos Y puedo ver Sus ojos Porque ahora No puedo ver Ni su sonrisa Porque tenemos Que usar el tapabocas Muy bien Pero veo Sus ojos Puedo ver Sus ojos Veo los ojos De una Venezuela Profunda Histórica La Venezuela De Bolívar La Venezuela De José Félix Rivas Esta Venezuela Hay que hacerla visible En todos los medios De comunicación Nacionales Internacionales ¿Por qué no? En todas las redes sociales La Venezuela digital Debe visibilizar A esta Venezuela De verdad Alfred Nazaret Es una tarea Que te doy No hagas nada Más nada En tu vida Que dedicarte A mostrar La Venezuela De verdad Al mundo Que vean Que hay una Venezuela Que sonríe Que trabaja Que produce Que avanza Que ama Que cree Que construye Esa Venezuela De los números Ahora fíjense ustedes La misión Robinson César Trump Y tú eres un muchacho También En el 2003 ¿Cuántos años Tenías tú? 17 años Tenías César En el 2003 Si hubiéramos cometido El error Aristóbulo Comandante Chávez O yo Pinky Hubiéramos cometido El error De haber alfabetizado Un millón Seiscientos mil De haber graduado Un millón De bachilleres Y por allá En el año Dos mil diez Dos mil doce Catorce Haber dicho ya Territorio libre Y hasta ahí llegamos Que hubiera pasado Que se hubiera acumulado Otro bolsón Otro grupo grande De personas Analfabetas Y hubiéramos tenido Un retroceso Como dice Aristóbulo Y muchos de ustedes Que por motivos Familiares Personales Económicos No pudieron seguir El bachillerato Tradicional Oficial Se hubieran quedado Sin la oportunidad Y la posibilidad De estudiar El bachillerato Y tendríamos Otra vez Miles y miles De alfabetas Y miles y miles De compatriotas Sin estudios De bachillerato Se dan cuenta De la importancia De perseverar Se dan cuenta De la importancia De que como presidente Nicolás Maduro Moro Haya mantenido Las misiones socialistas Del comandante Hugo Chávez Para beneficio Del pueblo Nos damos cuenta De eso ¿Verdad? Por eso yo quiero Una reflexión Sobre este tema De la compañera Presidenta De la misión Rivas Por favor Delis Delis Álvarez Es un logro Es un logro no personal Nada más Sino de la patria Venezolana Y allí tenemos En todos los estados Presidente Graduaciones simultáneas En este momento Tenemos todos los estados Conectados También Realizando este acto De grado En nuestra primera Promoción productiva Presidente Sin duda alguna Hemos avanzado mucho Y humildemente Le digo que nos falta Aún mucho más Que recorrer Ciertamente Como usted ha dicho La continuidad De las misiones Es fundamental Sobre todo Porque hoy Estamos más asediados Que nunca Por un imperio cruel Que no solamente Arremete Contra el gobierno Nuestros voceros Del gobierno Sino que sin pudor Sin escrúpulos Pues intentan Doblegar a nuestro pueblo Que hoy Con mucha resistencia De manera heroica Se mantiene Y no solamente Se mantiene Presidente En ámbitos productivos Sino Ha llegado El nivel de conciencia De nuestro pueblo De entender Que debemos Mantenernos Estudiando Que debemos Mantenernos En la luz Del conocimiento Porque es la forma Como seguiremos Siendo libres Y como seguiremos Siendo independientes Nuestros próximos pasos Sin duda alguna Apuntan Presidente A A desarrollar El plan Que usted nos ha marcado Usted nos dijo Que tenemos Motores económicos Que desarrollar Y creemos Firmemente Como además Nos instruye El ministro Aristóbulo Todos los días En cada uno De nuestros gabinetes Que debemos Poner La educación Al servicio De lo que queremos De país Y la misión Y la misión Rivas Por supuesto No puede escapar De esto Con el INSEES Por ejemplo Nosotros ya hemos Hecho mesas de trabajo De la importancia De capacitar Al personal técnico Que necesitamos Para desarrollar Los motores económicos Que usted ha planteado En el sector textil Ya nosotros Le hemos comentado Acerca de esas menciones Que son pilotos En este momento Que bueno Ahí tenemos Unos estudiantes Que están desarrollando Ese motor Que es importante Que es el sector textil Pero el sector construcción Que hoy Con mucho orgullo Decimos Estamos graduando Nuestra primera promoción De bachilleres En construcción civil Que no nada más Vieron la teoría Sino que practicaron A través de la gran misión Vivienda Venezuela Esa maravillosa Gran misión Que concreta también Sueños De nuestro pueblo Estos estudiantes Pudieron Hacer esas prácticas Y vamos Presidenta A desarrollar esos motores Poner La misión Rivas Esa es nuestra meta Presidente Poner la misión Rivas Al servicio A nuestros estudiantes Al servicio Del desarrollo De esos motores Económicos Que usted ha planteado Y que la educación Por supuesto Tiene que ir de la mano Gracias Presidente Bueno Muchas gracias A la Presidenta De la misión Rivas Como le dije A César Trompis Hace unos meses Aquí mismo Hay que Priorizar La formación Especializada De los bachilleres En este caso Para construir Vivienda Muy bien Para construir En general Muy bien Para la producción Agrícola Excelente Para la producción Industrial Para el desarrollo Tecnológico Reivindicado Reivindicado Un cambio Un cambio total En las ofertas De estudio En la educación Universitaria Y ahí es donde Está mi petición A ustedes Si yo pudiera Y puedo Yo Les pido A los 14.425 Estudiantes Que hoy Se gradúan Como bachilleres Integrales En producción Agrícola Y en Construcción Civil De la misión Rivas A todos Y a todas Les pido Que continúen Su educación Universitaria De manera Inmediata Y que el Ministro César Trompi Le garantice El cupo En las Carreras Universitarias Que ustedes Deben continuar Para dentro De cinco Años Yo mismo Aquí mismo Entregarle a ustedes Su título De ingeniera Ingeniero Ah ¿Qué les parece? Eso solo es posible Una revolución Alfred Nazaret Toma nota Alfred Nazaret Yo pudiera decir hoy Tratando de hacer Una síntesis Y una consigna Que exprese La realidad Con las misiones Y grandes misiones Socialistas Venezuela Resiste Y construye Su futuro Venezuela Resiste Y construye Su futuro Con felicidad Con democracia Con libertad Con dignidad Te la dejo ahí Alfred Nazaret No te voy a cobrar Ni medio Por asesoría Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Son muchas cosas Son muchas cosas Que hay que hacer Por Venezuela Algunas las estamos haciendo Como decía el apóstol José Martí En silencio Tienen que ser Y digo yo Y serán En silencio Tienen que ser Y serán Muchas cosas Para producir riqueza Para invertir esa riqueza Para mejorar el ingreso De los trabajadores Y las trabajadoras En silencio Pero que a la gente Le llegue Lo importante Para fortalecer El carnet de la patria Y los bonos En estos meses De noviembre Diciembre Fortalecer Los bonos Del carnet de la patria Para la familia Para la madre Para la abuela En resistencia Frente al ataque económico Que es brutal Brutal Pero la gente sabe Sobre todo Las jefas de familia Saben Que no las voy a dejar solas Que yo voy a inventar cosas Muchas en silencio Solo tú lo sabes Madre, abuela Padre Y yo No se lo digamos A los especuladores Y a los ladrones Que hacen la guerra económica Solo tú y yo Como te protejo Con el carnet de la patria No me pusieron el carnet Por aquí Como te protejo Con el carnet de la patria En este mes de noviembre Hay sorpresas Ya están llegando Para los trabajadores Para las trabajadoras Muchos se están preguntando ¿Y esto qué es? Lo importante es que es Porque estamos en una guerra No convencional Una guerra de carácter No convencional Que quiere destruir El bolsillo del pueblo La economía del pueblo Y nosotros tenemos que apoyar El bolsillo Y la economía del pueblo Del trabajador De la trabajadora Y con el carnet de la patria Y con el carnet de la patria Mira, ahí está Esta muchacha con su carnet Vamos Paso a paso Vamos lejos Así que sí Decía la presidenta Que estamos graduando Simultáneamente En varios estados En varios estados Yo quisiera Director de cámara Director de producción ¿Qué estados tenemos? Vamos a mostrar El resto de los estados Del país Vamos a ver ¿Qué me dice el director? No me dice nada A la una No me dice nada A las dos Vámonos a la guaira Allá está García Carneiro Graduando A los bachilleres De la guaira García Carneiro Adelante Aquí en la guaira Me encuentro Con 215 Vencedores Y vencedoras De esta hermosa misión Y una de las cosas Más hermosas Es decir Algo especial Dentro de los 215 Tenemos 7 personas Con discapacidad auditiva Es una muestra De que nuestras misiones Tienen que ver mucho Con la inclusión Que nosotros estamos Inyectándole A todos nuestros compañeros Compatriotas Es un orgullo Para nosotros Que la continuidad Se esparza Por todos nuestros pueblos Por nuestros caseríos Y yo me siento feliz Gracias a usted Presidente Estos 215 Compatriotas Hoy Han recibido Su título Como una promoción Que ha dedicado A vencer A vencer Y a vencer Y decirle Presidente Que tenemos En curso En curso En clase Tenemos 1800 compatriotas Recibiendo El curso De esta hermosa misión Bachilleres Productivos Así que Desde aquí Mi saludo Presidente Y seguimos Adelante Con el compromiso De ver esta patria Como la estamos Obviendo Nosotros lo que Tenemos el compromiso De tener la patria Más hermosa De toda Venezuela Que viva la patria Que viva Venezuela Que viva Venezuela Que viva la misión Riva Que viva los vencedores Y vencedoras De la Guaira Estamos aquí En videoconferencia Mira Ahí estoy yo Mira Dice Despacho Presidencial Vamos a mover la mano Para que me vean Mis saludos Miren Misión Rivas Del Zulia Trujillo El Ince Cogede Táchira Miranda Falcón Nueva Esparta Aragua Lara Mérida Bolívar Yaracuy Y vámonos A Varinas Me dicen Que ya está Nuestro hermano Y compañero Gobernador Argeni Chávez Fría Con los vencedores Y vencedoras De la misión Riva Adelante Varinas Vaya nuestro saludo Presidente Nicolás Maduro Desde Varinas Desde Varinas La tierra Del comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Frías Aquí estamos Con esta alegría De estos vencedores Y vencedoras Que hoy Tenemos graduando En nuestro querido Estado Varinas En Varinas En Varinas Presidente Tenemos 430 Vencedores Y vencedoras Que hoy Reciben Su título De bachiller Mención Agropecuaria Además Comentarle Presidente Que de ellos 83 Vienen De la misión Robinson Quiero saludar En nombre De todos ellos A El ministro Aristóbulo Isturi Al ministro Trumpis Y a la presidenta De la misión Rivas Delis Álvarez Nuestros saludos Desde aquí Desde Varinas Bueno presidente Como usted lo ha mencionado La misión Rivas Ahora productiva Y En áreas Vitales Para el desarrollo De nuestra patria En estos tiempos De guerra Económica De bloqueo De asedio Por parte De el imperio Norteamericano Estos vencedores Y vencedoras En Varinas En el área Productiva Agropecuaria Pues ya Fomentan Los patios Productivos La La siembra Y la producción Urbana Además De la rural Podemos ver Al fondo Presidente Como lo mencionó El ministro Aristóbulo Isturi Ya la producción De estos vencedoras De estos vencedores Y vencedoras Que han venido Aprendiendo En las aulas De clase Hoy Recordamos Diecisiete Años Está cumpliendo Esta misión Parte del gran Legado Del comandante Supremo Y eterno Y desde aquí Desde Varinas Le damos las gracias A usted Presidente Por haber Continuado Y profundizado Todas las misiones Educativas Y todas las misiones De la revolución Bolivariana Acompañado Estoy De El amigo Juan Frías Coordinador De la misión Rivas en Varinas De la profesora Mirla Castellano Jefe de zona Educativa Varinas Y además De José Flores Del sistema De misiones Intermisiones Y Una amiga Graduando La amiga Joyce Quintero Quien Presidente Quiere Manifestarle A usted Su Agradecimiento Y Dar Alguna Opinión Acerca De lo que Ha sido El desarrollo De sus Estudios En esta Misión Rivas Adelante Buenas tardes Mi presidente Aquí desde Varina Este Agradecida Primeramente Con mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría Que nos dio La oportunidad Y a usted Mi presidente Nicolás Maduro Que nos dio La oportunidad De estudiar En la misión Rivas Productiva Estoy muy contenta Porque me dieron Con esta gran oportunidad De estudiar Todos Los sábados Y me gradué Ya con mi Con mi edad Que tengo Ya soy Bachiller De la República De Venezuela Y me siento Muy contenta Y agradecida Con todos Ustedes Gracias Bien presidente En nombre De la República Bolivariana De Venezuela Del Ministerio De Educación De la Misión Rivas Y de todos Nosotros El pueblo De Venezuela Voy a hacer Entrega Del título De bachiller A la amiga Yoleidis Quintero Bien presidente Nosotros aquí En Barinas Vamos a seguir Comprometidos Con Todas las Misiones Educativas Quisiera Echarle Uno O comentarles Algunos anécdotas Pero el tiempo Quizás no nos los permite Pero son muchas No solamente En la Misión Rivas Sino en la Misión Robinson En la Misión Sucre Esas misiones Educativas Que hoy Gracias a la Revolución Bolivariana Han venido Formando Formando A nuestros Vencedores Y nuestras Vencedoras Así es que Presidente Le damos un saludo Desde aquí Desde Barinas Y felicitamos A todos los Vencedores Y vencedoras Que hoy se están Graduando En esta Bella Y hermosa Misión Adelante Presidente Que viva Barina Mi saludo A doña Elena Madre de nuestro Comandante Hugo Chávez Le pido la bendición Mi saludo Mi saludo Siempre Afectuoso A Hugo De los Reyes Chávez Del Roble De los Llanos Hombre de una Fortaleza Impresionante Y a toda la Familia De nuestro Comandante Hugo Chávez A sus 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 hermanos A toda la Familia De nuestro Amado Comandante Hugo Chávez Allá en Barina Miren Importante Lo que decía Argenis Chávez En medio De la Pandemia Ustedes Siguieron Estudiando Con planes Especiales La Pandemia No paralizó La educación Muy Importante Muy Pero muy Importante Las Misiones Educativas Han Demostrado Su Capacidad Para Continuar En Medio De la Pandemia Y así Debe ser Yo quisiera Que el Ministro César Trompis Nuestro Joven Ministro De Educación Universitaria Me Dijera Ministro Trompis Cómo Vas A hacer Para Darle Cupo A Estos 14 425 Bachilleres Que ahora Tiene La República Ministro Trompis Por favor Resólvame Ese Problema Adelante Bueno Buenas Tardes Presidente Felicitaciones A los 14 425 Graduandos De La Misión Rivas De Verdad Que es Un Esfuerzo Hecho En Revolución Con Toda La Vanguardia De Nuestro Gobierno Bolivariano Pero Con La Calidad Que Cada Uno De Usted Ha Hecho En Sus Estudios Estos 14 425 Graduandos Señor Presidente Tienen Garantizado El Cupo Dentro De La Misión Sucre Como Prosecución Inmediata Y A Través De Las 63 Instituciones De La Asociación De Rectores Bolivarianos En Cada Uno De Sus Espacios Territoriales Con El Objetivo De Que Puedan Estudiar Cerca De Su Casa Y Que Con El Éxito Con El Que Llegaron A Ser Bachilleros Puedan Ser Profesionales De La República Sobre Todo En Estas Áreas De Su Interés Que Son Las Áreas De Agronomía Agroalimentaria Veterinaria Agroecología Y Las Ingenierías Relacionadas A La Construcción Cuente La Misión Rivas Y Ustedes Como Vencedores Y Nuevos Bachilleres Con La Misión Sucre Y Con Todas Las Universidades De Asociación De Rectores Bolivarianos Cúmplase Pues Cúmplase Tenemos Que Seguir Elevando La Calidad Educativa Uno De Los Grandes Logros De Fundada Por El Comandante Hugo Chávez Es La Revolución Educativa Y Cultural Que Va Avanzando Que Es Capaz De Soportar Agresiones Sanciones Todo Y Seguir Adelante La Misión Robinson Uno La Misión Robinson Dos La Misión Rivas La Misión Sucre Hemos Logrado Superar El 93% De Escolaridad En El País Es Un Récord Pensar Que No La Oligarquía Aquí No Se Pasaba Del 45% De Escolaridad Hoy Por Hoy El 80% De La Educación En Venezuela Es Pública Gratuita Y De Calidad Sostenida Con La Inversión Del Estado En La Educación Inicial La Educación Primaria La Educación Del Liceo O Secundaria Y La Educación Universitaria Son Datos Impresionantes De La Revolución Educativa Y Cultural Que Estamos Haciendo Que Hemos Hecho Y Que Seguiremos Haciendo Hacia el Futuro Y Las Misiones Educativas Son Columna Vertebral De De La Revolución Educativa Y Cultural Que La Revolución Bolivariana Ha Echado Andar En El Siglo XXI Solo A Través De La Educación Y La Cultura Seremos Patria Libre Y Soberana Patria Patria Desarrollada Profe Profe Esclavos De Esclavos ¿Qué dice Pinky? No inventes Pinky No te acuerdas Pinky Búscala Ahí por Búscala por Youtube Y la pones Pinky Esclavos De Nadie Ni En Este País Ni En Una Vida Ni En Mil Vidas Volveremos A Ser Esclavos De Nadie Ah Buena Jornada Bonita Me Alegra Mucho Esta Modalidad Que La Pandemia Nos Trajo Fíjate Uno Se Conecta En Videoconferencia Nadie Se Miren Esto Conectados Con Tanto Nos Vemos Aunque Siempre Es Bueno Abrazarse Verdad Yo Anhelo Mucho El Momento En Que Llegué La Oportunidad Para Podernos Abrazar Otra Vez Para Poder Intercambiar Nuestras Manos Y Apretarlas Junto A Nuestro Pecho De Verdad Hace Mucha Falta Darles Un Abrazo Pero Hay que Cuidarse Lo Dije El Domingo Se Lo Dije A Todos Los Partidos Políticos Importante Esta Reflexión Que Voy A Hacer Ustedes Saben Las Misiones Socialistas Las Misiones Aristóbulo Tú Eres El Jefe César Las Misiones Tienen Una Responsabilidad Con La Democracia Y La Libertad Con La Constitución El Próximo 6 De Diciembre Venezuela Tiene Una Fiesta Electoral Para Elegir La Nueva Asamblea Nacional Que Traiga Paz Respeto Armonía Convivencia A los Venezolanos Y A las Venezolanas Y Yo Le Dije A Los Partidos Políticos Le Dije A Todos Se Incribieron 107 Partidos Políticos Naguara Récord Mundial 14 1400 Candidatos Y Candidatas Le Dije Cuídense Porque He Visto Muchos Candidatos Sin La Máscara Las Tarimas Se Llenan 100 Personas En La Tarima Y Todos Empujándose Hoy vi Un Tremendo Acto En Los Valles Del Tuyo Estaba Dios Dado Vi Que Se Cuidaron En La Tarima Perfecto Hago Un Llamado Porque Si bien Es cierto Que Tenemos Controlado Bastante Controlado El Coronavirus El Coronavirus Es Muy Contagioso Y Si No Nos Cuidamos Y Nos Confiamos No Que Viene Diciembre No Que La Campaña Electoral Y Nos Confiamos Pudiéramos Tener Un Repunte Lo Tenemos Bastante Controlado Así Que Hay Que Cuidarse Cuidarse Extremar Los Cuidados Yo Siempre Insisto En Todos Mis Actos Públicos En Hacerle Un Llamado Al Pueblo Y Le Hago Un Llamado A Las Misiones A Los Misioneros Y Misioneras De Todo El País A Cuidarse En Familia Cuidarse Hasta Que Tengamos El Próximo Año Yo Calculo En Abril Tengamos Una Cantidad Buena De Vacunas Para Vacunar A Millones De Venezolanos Y Venezolanas Ya La Vacunita Y Logramos Inmunizar A Venezuela Ya Se Anuncian Varias Vacunas En El Mundo Nosotros Estamos Haciendo La Prueba En Venezuela De La Vacuna Rusa Sputnik Sputnik V Y Va Muy Bien Y La Vacuna Rusa Promete Parece Que Es La Más Segura Que Hay En El Mundo Ahorita La Vacuna Rusa Y Las Vacunas Chinas Y Cuba Ustedes Sabían No Saben Cuba Tiene Cuatro Vacunas En Experimento Ya Inscritas En La Organización Mundial De La Salud Cuatro Vacunas Un País Como Cuba Bloqueado Agredido Así Que Tenemos Amigos Hermanos Aliados En El Mundo Y Yo Aspiro Por Ahí En Abril Aristoblo Estar Vacuna 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 Para Que Nos Podamos Abrazar Otra Vámonos A Portuguesa Al Calor Portugueseño Allá Está Rafael Calles Con Los Vencedores Y Vencedoras Del Llano Venezolano Adelante Rafael Saludos Presidente Desde Portuguesa Acá Nos Encontramos Con Nuestros Bachilleres De la Misión Rivas 464 Bachilleres Estamos Graduando En el Día De Hoy Y 110 De la Primera Corte Productiva Así Que Mi Saludo También A Nuestro Querido Ministro Aristóbulo Listuri A César Trompi A Nuestra Querida Compatriota Dialis Álvarez Quien Es La Responsable De La Misión Rivas Y Por Supuesto Nuestra Querida Primera Combatiente Cilia Flores Desde Acá De Portuguesa Le Quiero Decir Que Estamos Celebrando A Lo Grande Estos 17 Años De La Misión Riva Una Misión Hecha En Revolución Que Vino En Primer Lugar Para Quedarse Y En Segundo Lugar Porque Es Una Misión Hacia El Ser Humano Que Sobre Todo Contribuye Al Desarrollo Del Ser Humano Recuerden Que Las Políticas Nuestras En Socialismo Lo Principal El Eje Central Es El Ser Humano Así Que Hemos Venido Desarrollando Esta Importante Política También En Nuestro Estado Ya Se Han Graduado 52.000 Bachilleres De La Misión Riva Se Han Graduado En Nuestro Estado Portuguesa En Este Momento Tenemos Más De 2.930 En Distintos Estudiantes En Distintos Espacios Y Tenemos 255 Facilitadores También Debemos Mandarle Un Aplauso A Nuestros Facilitadores Por Ese Gran Esfuerzo Que Hacen Todos Los Días Para Poder Enseñar A Nuestros Muchachos A Nuestros Jóvenes Y A Nuestros También Adultos Por Supuesto Con La Juventud Acumulada Acá Nos Conseguimos Con Nuestro Director De Educación Alexis Cedres También Tenemos Con Nosotros A Darly González Quien Es La Responsable De La Misión Riva Y Arelys Horta Desde Acá El Estado Portuguesa Vamos A Vencer Así Como Lo Hizo José Félix Riva En La Victoria Vamos A Vencer Porque Necesario Vencer Para Lograr Mantener A Nuestro Pueblo En La Senda Del Progreso Del Desarrollo Y La Confianza Y Que Estos Jóvenes Ya Se Lo Estábamos Comentando Tengan La Oportunidad Como Lo Tienen En Revolución De Poder Seguir Estudiando Y El Día Mañana También Graduarse Como Profesionales Que Es Lo Que Aspiramos En Los Próximos Días Así Que Presidentes Acá De Portuguesa Todo Nuestro Amor Nuestro Respaldo Que Dios Bendiga Al Pueblo De Portuguesa Que Dios Me Lo Bendiga Y Bueno Estamos Acá Seguimos Trabajando Y Seguimos Venciendo Y Graduanda Bonitas Palabras De Este Líder De Portuguesa Y Del Llano Venezolano Bonitas Palabras De Reflexión Para Nosotros Continuar El Camino Me Dice Pinky Que Ya Conseguiste La Canción Esta Es Una Canción Poco Conocida De Alí Primera Donde Habla Que En Aquella Época Antes Que Llegar A Chávez Y Llegar A La Revolución Bolivariana Éramos Esclavos De Esclavos Ahora Se Le Puede Decir Al G4 RP Que Son Esclavos Y Ellos Pretenden Volvernos Esclavos De Esclavos El G4 RP Ustedes Saben Quien Es G4 RP Que Significa G4 RP Ninguno Sabe Para Que Te Des Cuenta Alfred Nazaret G4 RP Vale El Grupo De Las Cuatro Ratas Pelua Juan Guaidó La Principal Rata Pelua Henry Ramos Alú ¿Quién Más? Julio Borges Y La Rata Pelua Madrileña Leopoldo López Que Ahora Es El Héroe De Madrid Y De España Leopoldo López Bueno Que Se Lancia Candidato Presidencial En España Si Tanto Lo Quieren Allá A E Fas Fas ista Heredero Heredero De Franco Asesino Leopoldo López El G4 RP Esclavos De Los Gringos Y Nos Quieren Volver Esclavos De Ellos Como Como La Canción Vamos A Ver Pinky Vamos A Ver Pinky Esta Canción De Alí Primero Poco Conocida Claro Han Pasado Los Años Ya No Es Como El Antaño A Mi Me Duele Más Esta Esclavitud Somos Esclavos Esclavos Nuestro Amo Tiene Amo A Mi Me Duele Más Esta Esclavitud Problema De Generación No Sé Si Lo Planteo Claro Pero Para Mi Hay Una De Dos Una Es Destruir Al Amo Y Dos Es Tener Un Hijo Esclavo Más Nunca Habrá Hijo Esclavo En Venezuela Esclavo De Los Gringos Esclavos Del Imperio Esclavo Del Grupo De Cuatro Ratas Pelúa Jamás Que Viva La Misión Riva Que Vivan Los Vencedores Y Vencedoras De Venezuela Que Viva La Patria Socialista Hasta La Victoria Siempre Venezuela Venceremos Venceremos Viva Venezuela Mi Patria Querida Gracias a la Providencia Vemos Vemos Venezolanos Viva Venezuela Mi Patria Querida Que la Libertó Mi Hermano Fue Fue Simón Bolívar Cuando Bolívar Nació Venezuela Venezuela Pecungrito Diciendo Que Ya Nacido Un Segundo Jesucristo Cuando Oí La Nació Venezuela Pecungrito Diciendo Que Ya Nacido Segundo Jesucristo Viva Venezuela Mi Patria Querida La Libertó Mi Hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi Patria Querida Que La Libertó Mi Hermano Fue Simón Bolívar Y así concluye Rеро Paso De Morir De Diciendo Pecungrito T Diciendo